En una institución como Plaza Colonia hoy se mantuvió historia, porque es un día de gloria, porque por primera vez se pasa una fase en una Copa Internacional. En realidad, pedimos las sensaciones. Y la otra de los dos, Facundo viene de un rodaje particular porque estuvo en la selección uruguaya, pero también, hoy lo que demostró el equipo, sobre todo Matías, fue una intensidad durante todo el partido. ¿Cuánto tiene que ver los partidos acumulados? Porque en el partido de ida se fue con algunos amistosos nada más. Bien. La intensidad que tuvo el equipo pasa por un estado, ni hablar que físico, táctico y mental, de saber lo que nos estábamos jugando, la conciencia que tiene el grupo de cada cosa que juega y que participa. Después los resultados se dan o no, pero sabíamos que si lográbamos esta clasificación íbamos a quedar en la historia linda del club. Por mucho tiempo, creo que con el correr de los días vamos a ser un poquito más conscientes de lo que se ha logrado. Ni hablar que no tenemos mucho tiempo para, sí disfrutarlo, sí vivirlo, pero Plaza Colonia tiene un objetivo principal, que es seguir sosteniendo al equipo de primera división, vivir los partidos con esta intensidad, tanto en el juego como desde los aspectos mentales. Y bueno, confiamos plenamente en que hay un grupo, no solamente los 11 que participaron, que están convencidos y participan con el deseo de que las cosas salgan bien.